Todo esto es gracias a ellos, por supuesto a mí, a mi trabajo, a mi sacrificio, pero sobre todo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, mis primos, amigos, bueno en mayor o en menor medida ellos son culpables de que yo esté disfrutando de esto que es increíble y yo creo que también se lo merecen. Gracias por ver el video.